Melipilla crece, se amplía, se diversifica su producción, se construye más viviendas, más comercio, porque Melipilla ya es una gran ciudad. Un elemento que marca su desarrollo es tener una universidad, con todo el espacio, la infraestructura y lo más importante, los académicos mejor preparados para seguir proyectando esta región hacia el futuro. Ya no hay razón para ir más lejos y tener una educación universitaria del más alto nivel. Universidad del Pacífico, creatividad para emprender.